Lo que vamos es a intentar ganar el partido, como siempre. Esa es nuestra mentalidad, nuestra forma de entender el fútbol. Sabemos y entendemos que aquí nos estudiamos todos, que ellos nos conocen, que nosotros le conocemos, que sabemos dónde creemos o entendemos los equipos de trabajo y los entrenadores donde podemos sacar a reducir todas nuestras virtudes, pero sabemos que es un equipo que en casa se tendrá que hacer fuerte, que lleva mucho tiempo sin ganar. Lo mismo que nosotros llevamos muchísimo tiempo sin ganar fuera también. Las estadísticas, yo siempre la digo, las estadísticas están para romperlos. Algún día se romperán. El partido último que se haya jugado no tiene nada que ver. Aquí cada domingo, cada jueves, cada miércoles una historia nueva. Y las estadísticas además están todas para romper. Con un entrenador fantástico, un amigo, alguien que fuimos compañeros y alguien que es un tipo fantástico y un magnífico profesional y lo lógico y lo normal es la adaptación a esta segunda división cuando se viene de primera no es tan fácil, pero sin duda ninguna, a todo respeto por un club que ha estado muchísimo en la primera división. Con un presidente que tiene la idea muy clara, con un entrenador que ojalá que tenga mucha suerte y que yo creo que es uno de los serios candidatos sin duda ninguna regresa a la primera división. ¿Tanto valeo con las declaraciones, con la frase que dijiste? Ah, bueno, pero yo creo que eso es muy razonable, lógico y normal. Pero por algo lo dije, ¿no? Porque yo creo que juntos somos más fuertes. Yo soy de los que piensan que el pasado, pasado es. Tenemos que construir juntos. Soy más de construir que de destruir. Soy más de suma y de restar. Y si no nos juntamos y vamos a estar siempre con la perspectiva del pasado, vamos a perder el presente y el futuro. Si lo dije fue porque entendía que, y lo que estoy buscando es que vayamos todos juntos, que juntos somos todos mucho más fuertes, que tengamos un objetivo común, que todo sea que cuando el equipo se vayan a ver las cosas lo disfrutemos juntos, que cuando hay un día mal o se fría de un partido lo suframos juntos, pero lo dije por eso. De que lo ha entendido de otra forma, ni en mi forma de ser, ni en mi forma de entender las cosas. Si lo dije es porque, vuelvo a repetir, ¿no? El mensaje de que todos juntos somos muchísimo más fuertes, ¿no? Esto tiene que volver al presente. Tenemos que, el pasado pasado es. Yo creo que hay 11 jugadores nuevos, un equipo de trabajo nuevo, un proyecto nuevo, una ilusión nueva y sin duda ninguna, sin duda ninguna. Yo creo que, que si lo dije fue al verano, el otro día preso, ¿no? Creo que este club, este proyecto, este sentimiento, como se suele decir, es un tono más fuerte.